El Ipsal debe someterse periódicamente a la auditoría de los expertos para revalidar un marchamo de calidad que garantiza el acceso a los recursos necesarios para seguir siendo punteros y para poder plasmar la investigación en la práctica. Hacer más fácil ese traslado de la investigación, no solamente desde el punto de vista de los ensayos clínicos, con medicamentos fundamentalmente, sino de otro tipo de innovación organizativa, tecnológica, etcétera, y todas estas líneas son las que queremos potenciar y las que desde luego se verían facilitadas con la reacreditación del Ipsal. Mientras tanto, el día a día de los investigadores continúa en áreas muy variadas, con líneas en las que se están logrando avances muy significativos como la lucha contra el cáncer o las enfermedades infecciosas, pero también en otras que mejoran la calidad de vida de los pacientes de forma muy inmediata. Y recientemente también del Carlos III acabamos de obtener con más investigadores de Castilla y León, de la Universidad de Valladolid, entre otros y de Valladolid, un proyecto de terapia celular para intentar reconstruir rodillas de pacientes que tienen lesiones en la rodilla mediante terapia celular. Uno de los indicadores para obtener la acreditación es la cantidad de publicaciones en revistas de impacto mundial y actualmente lo logra el 88% de los trabajos realizados en el Instituto.